no qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado y esto quién es un pedazo de Eiffel, madre mía hijo de puta ¿qué dice? no, no, no Dios, que me está ayudando el cebolla, qué arte vamos Dios Dios, pedazo de Eiffel, tío me faltaban las alas, Dios, que pedazo de mamazo, tío joder a ver, a ver, a ver